Muy buenas a todos, hoy me encuentro aquí para presentaros mi coche, la review de este coche en concreto se trata del Nissan Almera, el modelo diesel, 2200 de motor, 2.2 turbodiesel, salida, bueno salió el año 2002 y la verdad es que es de los modelos que más se vendió de este modelo Almera, el diesel es uno de los modelos que más se vendió así que vamos a proceder, cámara, bueno recordad que tenéis la, también grabé cuando me saqué el carnet de conducir grabé la review en el canal hace año y medio o así, pero la verdad es que han cambiado bastantes cosas en el Nissan durante estos meses y me gustaría enseñarosla como una review renovada, una review renovada del coche y bueno empezamos por delante del coche como podéis ver el morro del coche, el respiradero, aquí tenemos dos tomas de, dos salidas de aire centrales con el escudo de Nissan aquí cromado, también las tomas de aire partidas por una, una barra también de color cromado, es de plástico pero bueno, el color es cromado, esto el símbolo de Nissan bastante, bastante grande aquí en el, en el centro y bueno aquí tenemos la abertura del capo, ¿no? separado, más abajo como veis tenemos la matrícula, la matrícula en el anterior review estaba hecha polvo, era la de serie pues, y aquí la veis que ya la he, la he cambiado de metraquilato, bastante nueva y bueno ya la veis que cambia bastante de la antigua. Más por abajo tenemos la toma, aquí está el radiador, podéis ver aquí la toma del radiador partido en medio por una gran franja grande y por los lados pues por franjas más finitas como veis franjas finitas para que se aguante bien y no se, no se caiga, ¿sabes? también es de plástico pero le da un toque bastante chulo esta toma de aire por aquí abajo. Aquí está el gancho de la grúa, no sé si lo veis bien, aquí está el gancho de la grúa por si la grúa os tiene que remolcar o algo, pues os piedad desde aquí el, el coche. Luego aquí está las antinieblas que en la anterior review tampoco llevaba el coche de serie antinieblas, le puse antinieblas y las tinté con vinilo amarillo aquí las tenéis, una y allí la otra, las antinieblas oficiales de la Nissan, que por si alguien que tenga un Nissan Almera que no lleve antinieblas de serie se quiere poner, decir que lleva la preinstalación hecha ya y solo hay que hay que instalarlas y ya está. De acuerdo, las luces, vamos a por las luces, bueno aquí veis una barra de plástico negra que tiene uno aquí y el otro en el otro lado para, bueno pues para aparcar o desaparcar para que no se ralle, para que no se vea tanto rayajo, ¿no? también decir que toda la parte de abajo, del parachoques de abajo y toda la aleta, esta aleta derecha de aquí toda esta aleta, esta pieza, decir que la he puesto nueva lo he pintado todo, tanto el parachoques como la aleta y ahora está pues, obviamente, si comparáis con la anterior review pues se ve bastante más nuevecita se ve casi como nuevo, más que nada, ¿no? Bueno, decía las luces, aquí tenemos unas luces, los faros de vidrio, esta parte de vidrio tenemos las de las largas y las cortas, las de posición y aquí tenemos el intermitente que sí que es de plástico, ¿veis? Intermitente, toda esta pieza separada en el restyling está todo junto, todo integrado pero aquí la verdad es que está separado intermitente de foco normal y en este lado, pues lo mismo, exactamente lo mismo el foco de vidrio esto de plástico, el intermitente de plástico, foco de vidrio luces cortas, largas y de posición bueno, ¿qué más podemos enseñar? las llantas, bueno, vamos a enseñar esa parte de aquí de las llantas bueno, las llantas, decir que en la review original tenía los tapacubos de serie de 15 pulgadas y le puse estas llantas con los neumáticos nuevos llantas de 17 pulgadas la verdad, las medidas exactas son 205, 45, R17 llanta de 17 pulgadas de aluminio y los neumáticos también nuevos la verdad es que el coche gana un poco de altura al ser el neumático un poco más grande y ancho la verdad es que se nota en baches, en badenes, en todo esto bueno, vemos aquí el intermitente naranja entonces sí que sigue igual intermitente naranja aquí y aquí vemos los limpiaparabrisas justo por dos limpiaparabrisas uno más pequeñito que es este este más pequeñito y este es el grandote el de la izquierda, el de la parte del conductor las dos salidas de agua para limpiar el vidrio las tiene aquí hay coches que las tiene aquí dentro pero bueno, el Nissan Almera los tiene aquí fuera no molestan la verdad ya te acostumbras y tal y bueno, decir decir que este coche es la versión sedán, ¿vale? la versión cuatro puertas la versión larga, la versión berlina de la Almera no es la versión corta la que más se ve por la calle si no, ahora luego os lo enseñaremos que tiene culo el coche, ¿no? la versión sedán la versión cuatro puertas y también decir que de fábrica bueno, de serie más que de fábrica, de serie llevaba 115 caballos y le puse le hice la reprogramación de la centralita Stage 1 entonces eso la reprogramación lo que hacen es pues aumentar los caballos para que tenga una aceleración más potente y un consumo de gasoil en este caso un poco menor aunque se note un poquito pero se nota algo entonces con la reprogramación se me ha quedado un total de 150 caballos versus los 115 que ya tenía ¿no? 35 caballos ha ganado con con esta repro Stage 1 que la verdad se nota bastante más que nada decía en en arrancada del coche ¿no? en la aceleración porque la velocidad punta también se nota pero quizá no es lo más significativo ¿no? en los adelantamientos y todo esto es cuando más se nota la repro ¿no? y la verdad es que se nota bastante de lo que tenía antes que el coche me pedía algo más ¿no? esos 105 115 caballos perdón me pedían algo más al ser un motor tan grande un 2200 quizá se quedaba un poco corto con esos 115 caballos de serie ¿no? entonces con esta repro lo que hemos conseguido es eso ¿no? que el coche no se ahogue en revoluciones cortas y que el coche tire de revoluciones muy bajas de muy bajas vueltas y que no se ahogue el coche entonces eso quieras o no se nota es significativo y va muy bien porque te acostumbras y luego quieras o no es una comodidad a la hora de conducir el coche bueno dicho esto de la repro vamos a pasar por aquí por el lateral tenemos un retrovisor aquí yo le puse esta pegatina Nissan que tampoco lo tenías en el la review del año pasado de enero del 2015 es la review grabando esto en julio del 2016 la verdad es que ha cambiado el coche bastante ventanillas bueno aquí tenemos el anuncio o la pegatina de Nats el sistema de seguridad de Nissan que lo que hace este sistema de seguridad es que si una llave no registrada en el sistema Nats no puede pues encender el motor del coche no puede encender el motor si la llave no está registrada en el Nats bueno tenemos la cerradura aquí el pomo con llave ¿vale? porque funciona con llave eso sí que lo sabéis la versión luxury la versión más equipada pues sí que te venía el botoncito para abrir a distancia ¿no? pero esta es la versión comfort que es la versión media ¿no? porque luego os diré el orden de equipamiento de los Nissan Almera entonces nada abres la puerta ¿veis? y ya tienes acceso al interior del coche los pomos del luxury también eran cromados pero los de la versión comfort que es la mía pues son pues negros normal y corriente embellecedor pegatina 150 caballos otro pomo por detrás exactamente igual que el delante menos que no se puede abrir por aquí con la llave hay que ponerle aceite a esa puerta otra llanta igual aquí está el depósito del gasoil que luego abriremos para enseñar y por atrás bueno por atrás también decir que toda la chava también es nueva tanto maletero como todo el parachoques de abajo tanto toda esta parte del maletero el parachoques de abajo que está muy picado muy picado muy picado pues puse la chava en la de abajo Nissan Almera 2.2 TTI Direct Injection ¿no? inyección directa turbo diesel y aquí tenemos el maletero bastante amplio bastante amplio como veis fijaos mi mano llego hasta el fondo pero a duras penas ¿no? maletero que bueno tengo cosas varias ¿vale? tengo aquí limpia cristales bueno cositas varias y aquí de abajo bueno luego os enseñaré esto luego os enseño la rueda de recambio y todo tenemos aquí las luces traseras ¿no? aquí tenemos la intermitente aquí tenemos la antiniebla la luz de freno y aquí en vez de antiniebla tenemos la marcha atrás que tiene solo una el intermitente y la luz de freno que es pues que cuando cuando pisa el freno se ilumina ¿no? bueno ¿qué más tenemos por aquí? tenemos aquí la antenita que no hemos dicho nada antenita que en el anterior vídeo también tenía que cambiarla y aquí ya la cambié y bueno más pequeña más versátil mucho mucho más cómoda y elegante que la bueno de la primera que tenían es que en realidad en un año y medio el coche ha cambiado tanto que si queréis comparar os dejaré en la descripción tanto el vídeo anterior que hice en enero de 2015 que sale el coche casi de serie porque casi no le toqué absolutamente nada y lo comparáis con este ya veréis las cosas que han cambiado en este año y medio también os dejaré en la descripción el vídeo de velocidad punta del Nissan con la repro ¿vale? 2.15 ha llegado a 2.15 antes de la repro pues no me pasaba de 200 entonces es lo que os decía ¿no? esos 15 kilómetros por hora más quieras o no se notan ¿de acuerdo? retrovisor intermitente ITV pasada hasta 2017 ahí lo podéis comprobar la va a ser en febrero y creo que no me dejo nada más por aquí ¿no? de la carrocería del chasis creo que no me dejo más creo que pasaremos vamos ya para dentro del coche bueno pues ya estamos en el interior del Nissan Almera y lo bueno lo que nos encontramos primero de todo obviamente es el volante el volante Nissan bastante grande a mi parecer ¿no? pero como ya de serie está un poco picado pues le puse esta funda y aún se hace pues más grande ¿no? el tacto y tal es un volante muy grande que por cierto se puede ajustar por aquí ¿veis? se puede ajustar yo siempre lo tengo arriba del todo porque soy un chico alto y me gusta llevarlo arriba luego como os ha permiso vamos a poner contacto y abrir las ventanillas porque hace mucho calor y bueno más que nada lo que tenemos por aquí pillo un poco yo la cámara lo que tenemos por aquí bueno la ventanilla aquí los elevalunas son eléctricos menos los de atrás porque como me he pillado bueno como me he pillado no como me ha tocado la versión Comfort que como he dicho antes es la versión media ¿no? digamos así de los Almera pues no llevaba incluidos los elevalunas traseros ¿vale? la versión Luxury Sport sí que llevan los cuatro los de atrás también pues eléctricos entonces este sí que es automático es decir lo subimos y para que es automático solo hay que clicar dos veces soltamos y baja solo y el del copiloto pues obviamente no es automático porque no lo pone no pone auto entonces es manual sí o sí bueno lo que tenemos por aquí el cuadro de luces el cuadro de luces aquí lo tenemos el cuenta revoluciones hasta 7000 corta 5000 al ser diésel no llega más está capado en la centralita a 5000 luego tenemos aquí el el medidor de velocidad ¿no? como os decía en la descripción os dejo la velocidad punta que hice con la Repro que llegó hasta los 215 km por hora luego está aquí el medidor de la gasolina y la temperatura del aceite del motor bueno la temperatura del motor aquí tenemos un mini ordenador de a bordo que en realidad no es ordenador de a bordo sino que es un es un bueno un marcador por así decirlo que nos indica la hora los los grados que estamos por cierto temperatura exterior porque el indicador el sensor de temperatura está debajo del capo los kilómetros parciales y los kilómetros totales en este caso 167.185 km que la verdad para ser diéseli para ser este motor la verdad es que casi está nuevecito estos dos indicadores pues sirven para tocarla para ajustar la hora y para poner el indicador de kilómetros parciales a cero entonces ahora no los voy a tocar pero sirven para esto este para la hora para ajustar el reloj y este para poner los kilómetros a cero bueno el volante Nissan como podéis estar viendo con el emblema con la funda y el claxon que la verdad es que bueno el claxon es el mismo que el de año pasado porque me he pasado la ITV bien entonces para que cambiarlo bueno aquí tenemos una toma de aire izquierdo del conductor la toma de aire acondicionado abierto cerrado que más tenemos por aquí a ver que vehículo por aquí aquí tenemos para la regulación de los espejos retrovisores eléctrico left right o sea izquierdo derecho y los puedes como si fuese un joystick de la play por ejemplo pues graduar a tu gusto esto todo eléctrico esto es la regulación de los bueno de las luces delanteras si quieres que enfoquen más para arriba está al cero y si quieres que enfoquen al suelo total es al tres yo lo tengo en el uno más que nada tampoco vamos al cero o sea en el uno yo creo que está que está bien aquí que me lo dejaba tenemos el cierre descentralizado de acuerdo y el bloquea ventanillas entonces ahora no la mía sí pero la suya no veis que le estoy dando ahí lo comprobamos que no funcionan bloquea ventanillas una mini safatita para poner cositas y aquí también tenemos una mini safatita para poner nuestras cositas de acuerdo alfombrillas nuevas aquí otra safata para poner lo que queráis ya sea bueno pues peluchitos para el coche kleenex bueno lo que queráis eso ya cada uno y bueno pasamos a la consola central que aquí hay más un poco más de chicha bueno tenemos aquí me he puesto el emblema de nissan con la bandejita que bueno aquí es para guardar la cartera también los kleenex lo que queráis esto es para el navegador del móvil ya sabéis si queréis poner el gps lo ponéis aquí en el móvil aquí tenemos las dos tomas de aire centrales para el aire acondicionado o calefacción lo que queráis las luces de emergencia ya sabéis abierto cerrado y abierto y cerrado bueno tenemos aquí no es la radio de serie obviamente sino que es pues una radio un autorradio que me compré en el norauto hace poquito y os la voy a enseñar un poquito bueno aunque no sé si se ve bien yo creo que sí que se ve bien así se ve bien toma a ver enfocando un poquito cámara gracias bueno tenemos la autorradio táctil aquí tenemos las radios un poco por encima bueno disco usb bluetooth de iphone radio aquí nos muestra la hora aquí están los ajustes del autorradio tenemos aquí más menús que nos muestran la cámara si queremos instalar una cámara trasera para el sensor de aparcamiento que yo no la tengo instalada en este caso el auxiliar 1 el auxiliar 2 el bluetooth y el manos libres el parro que lo tengo que instalar que aún no lo he instalado por si nos llaman y tal tenemos aquí el manos libres pues la verdad es que está muy bastante bien equipada esta radio tiene aquí para lector de usb tenemos aquí para sacar el disco que ahora no hay ninguno el auxiliar es decir para los auriculares aparte de que es todo táctil también tienes aquí pues si no quieres usar el táctil pues tienes aquí los botones para para usar pues manual en el volumen y abrir y cerrar la pantalla que ya sabéis que no es una pantalla bueno no es una pantalla fija es una pantalla motorizada que si la quieres la puedes poner y si no pues no la pongas os dejaré el link en la descripción por si queréis si estáis interesados en esta autoradio está de oferta en el norauto ahora mismo y la verdad es que está a muy buen precio y me está dando muy buenos resultados es de 4 por 50 vatios es decir 200 vatios en total soporta esta radio de acuerdo y bueno la verdad es que peta bastante bastante bien he probado de todo discos usb radio por bluetooth con el spotify lo he probado casi todo y la verdad es que todo va sobre ruedas entonces aquí tenemos la pantalla motorizada la autoradio que quiten la de origen la tengo en el maletero la habéis visto antes y puse esta bueno aquí tenemos el aire acondicionado tenemos aquí para frío para caliente cuatro cuatro velocidades o cuatro intensidades luneta trasera o sea desentelar la luneta trasera aire acondicionado y recirculación del aire y aquí tenemos las posiciones no las posiciones del aire solo por aquí por la rejilla del vidrio para desentelar aquí tenemos rejilla de vidrio y pies aquí solo pies pies y pecho y aquí solo pecho y ahí en el copiloto tenemos el airbag del copiloto una toma de aire otra el twitter del altavoz aquí tenemos el mío el del conductor y aquí otro el airbag del conductor obviamente una zapatita para poner lo que queráis gafas de sol etcétera aquí ya tenemos pues el reposavasos ver aquí el reposavasos el cenicero esto es el aparatito para el bluetooth pero aquí va el mechero y aquí tenemos otra zapatita para poner las monedas y poner varias cositas o sea es un coche que tiene muchos compartimentos la verdad y aquí está el cambio de marchas cambio de marchas que me lo puse porque no lo tenía el oficial y me lo compré el oficial entonces aquí está el cambio de marchas primera segunda tercera cuarta quinta y marcha atrás solo tiene 5 velocidades aquí tenemos el freno de mano cromada la punta bastante robusto una zapatita para poner alguna cosita aquí si quieres los cinturones esto debe ser de un colega mío que se cayó bueno aquí tenemos otra el reposabrasos aquí tenemos el mando que también venía con la radio que lo podéis ver también viene con mando que aún no lo he abierto la verdad y aquí tenemos el reposabrazos que sirve para poner también CDs cables lo que quieras lo que quieras que más tenemos que más tenemos por aquí vamos a ver tenemos aquí el retrovisor central de acuerdo ajustable tenemos aquí el espejito del conductor se puede abrir con tapa doble doble posición el del copiloto sin tapa en este caso también doble posición esto lo preguntará en la autoescuela tenemos aquí yo no tengo para cogerme porque el conductor no tiene en cambio pues enfocar aquí pues sí que tienes aquí es extendible si no lo quieres así y si lo quieres así entonces puedes guardarlo o lo puedes poner así para que sobresalga más los cinturones tenemos aquí los cinturones que veis que se pueden mover de posición por si quieres más bajo más alto y tal y cual el cinturón ves el cinturón aquí entonces te lo sacas y se va para allá entonces aquí tenemos creo que lo grabaré desde fuera esto mira tenemos aquí dos cosas importantes dos ruedecitas una y dos esta ruedecita lo que hace es bajar toda la parte esta del asiento para que se incline para adelante y te haga una conducción como más agarrado al asiento y esta otra ruedecita es obviamente la del respaldo del asiento reposa cabezas apoya cabezas lisos completamente no es el que tiene el agujero aquí en el medio para que se te quede la cabeza vale esto es la versión más pues más avanzada esta es la la normal sin agujero ni nada aquí tenemos otra salida de aire que no lo he dicho altavoz delantero y ahí obviamente el otro ahí está el altavoz delantero y la verdad es que me voy a poner por detrás para para enseñaros bien cómo quedaría por delante y quedaría así más que nada cambio de marchas todos los botoncitos tanto de la radio como del aire acondicionado y bueno el sistema del cuadro de luces el volante bueno y aquí las tomas de aire la guantera que ahora os la enseñaré y allí otra otra mini guantera para poner pues los discos lo que queráis entonces por aquí detrás tenemos obviamente los agarramanos o lo que sea con una perchita aquí de regalo muy mona la luz que tiene tres posiciones es decir aquí se se abrirá la luz cuando estén las puertas abiertas aquí creo que aquí es cerrada y aquí es cuando tú elijas esto es manual en el medio cerrada siempre y aquí a la derecha es para que cuando se abran las puertas la luz también se abrirá entonces aquí detrás tenemos pues muy parecido adelante menos claro esto manual que bueno que es manual y la versión ya más pijilla pues más equipada pues ya te traía los elevalunas los cuatro eléctricos aquí tenemos una mini safata otra otra y nada también la versión más equipada te traía aquí el porta revistas para poner aquí revistas hojas etc y aquí tenemos un importante cargador de 12 voltios mechero lo que sea o sea el coche tiene en sí dos mecheros el de delante y el de aquí detrás que tiene aquí un cargador y aquí una papelera de reciclaje que tengo varios plásticos cinturones de atrás el cinturón del medio no es de los que llegan de los que salen por detrás sino el que se pone así tipo autobús salimos salimos y os enseño la guantera de delante antes de pasar ya detrás ya el motor entonces la guantera de delante bueno lo que tenemos aquí es una mini safatita también aviso de que no pongáis sillines de niños pequeños aquí por el airbag y la guantera de delante como veis bastante bastante grandecita aquí una mini percha que no sé por qué está pero bueno tenemos que más tenemos el cinturón del acompañante como os he dicho freno de mano cambio de marchas reposavasos safatita mechero y bueno y demás cosas el altavoz aquí os lo muestro el del lateral bastante grande este asiento solo tiene el de el regulador de espalda no tiene el de el regulador de de culo por así decirlo obviamente por aquí de abajo si que tienen el ah no me sale no tengo fuerza con una mano pero tienen regulador para más para adelante o más para atrás no sé si me puedes ayudar tampoco puedes ¿no? mejor es que te sientes ¿no? no entonces tú estás aquí sentado pillas aquí delante y te puedes tirar para detrás o para adelante perfecto bueno ¿qué más os quería enseñar? así a ver los órdenes el orden de equipamiento del Nissan Almera empezando por el más básico es el Ambience ¿de acuerdo? los acabados ¿vale? los acabados para que me entendáis es el Ambience el gama media está el Comfort y el y el hostia no me acuerdo como se llama el Comfort y el Elegance exacto y el Elegance que es una serie muy limitada que hicieron y se ven muy pocos la verdad con acabado Elegance y luego los de gama alta son el Luxury y el Sport ¿de acuerdo? así que este pertenece a la gama media porque el 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 Ambience que es el que va por debajo de este tiene muchas menos cosas aunque no os lo creáis ah bueno perdón aquí tenemos la luz de freno trasera importante los dos altavoces traseros que están aquí en el maletero aquí tenemos un altavoz y aquí tenemos otro luz de maletero los asientos se pueden tirar para adelante para ganar espacio en el maletero aquí tenemos una perchita aquí tenemos otra perchita aquí tenemos el kit para bueno los triángulos de emergencia y los chalecos reflectantes y por favor aquí ahora si que os voy a enseñar la rueda de repuesto la tenemos aquí de abajo ¿ves? aquí también la rueda de repuesto con el kit con el gato etc la rueda de repuesto de Nissan Almera quedaos aquí porque voy a tener los asientos para adelante para que veáis como como se tiran para adelante tiramos por aquí ya están para adelante fijaos vamos a tener los asientos para adelante y esto significa un espacio para el maletero mucho más amplio ¿veis? me pongo yo aquí hola y entonces nos queda esto pues más amplio para poner para poner algunas cosas que no nos quepan en el maletero pues tenemos más espacio entonces para poner los asientos otra vez normales simplemente los tenemos para detrás y ya con un solo clic ya hacemos es decir este lo veis ahora mismo primero sacamos los cinturones de aquí detrás y ya están puestos y aquí detrás tienen los cinturones de detrás como veis una como un ganchito para que se queden bien bien ajustados y aquí también está puesto el tubito de escape también me compré una salidita para el tubo de escape aquí la veis y nada aquí lo tiene en la banda derecha ¿de acuerdo? luces de matrícula dos dos luces de matrícula ¿de acuerdo? el maletero se puede abrir solo con llave o pintando el dedo que haga el clic y luego fuerte para abajo para cerrarlo o con llave ¿vale? entonces nos quedan dos compartimentos más que es el depósito de gasolina que se abre por aquí y el motor el capot del motor se abre por aquí bueno ahora lo abriremos bueno lo que está abierto aquí es el depósito de gasolina que como veis no va ni por llave ni por nada solo se puede abrir desde el botoncito que le hemos picado aquí veis el combustible diésel ¿de acuerdo? y haciendo un poco de presión y desenrollando y aquí tenemos el soporte para dejar descansar el tapón de la gasolina mientras reposamos así todo es mucho más fácil ¿no? entonces para cerrarlo obviamente que haga un clic fuerte y simplemente haciendo así ya se cierra no necesitas ni llave ni absolutamente nada más los reposacabezas fuera abeja los reposacabezas de atrás en este caso se pueden tirar más para arriba y para bajarlos hay que apretar de aquí al lado y bajarlo y este pues exactamente lo mismo para que veáis que tienen diferentes y los de adelante pues tres cuartos de lo mismo se pueden hasta sacar fijaos pero si no lo queréis ahí estamos los dos exactamente los dos pues ¿qué más me falta? ¿qué más me falta? vamos al motor a ver si podemos abrirlo aquí tenemos el ganchito para abrirlo y aquí que nos marca con una flechita pues aquí tenemos el motor de Nissan ¿de acuerdo? motor Nissan este sí que es motor Nissan auténtico porque no como en los restyling ya a partir del 2003 los DCI tal que ya llevan piezas Renault etcétera no, no este es el Nissan auténtico fabricado aquí en Madrid en la fábrica de cuatro vientos que ya no existe pero en su día es uno de los motores pues más duraderos ¿no? diesel, turbo bueno, turbo diesel twin cam 16 válvulas de acuerdo aquí está el motor de inyección directa de ahí aquí tenemos el líquido de limpia parabrisas el líquido refrigerante diría es el líquido refrigerante si no me equivoco líquido de frenos caja de fusible no, líquido de dirección creo la batería en la caja de fusibles por aquí abajo pasa el turbo que ahora no sé muy bien dónde pasa pero pasa ¿vale? y bueno las dos suspensiones aquí las veis como amortiguadores y el radiador por aquí debajo y bueno así por encima un poco yo no sé mucho de motores pero más que nada un poco de resumen por encima es que el motor es esto es un motor grande es un motor robusto es un motor ruidosillo el diésel este el 2210 es un motor ruidosillo pero gracias a esta espuma que tienen aquí todos los coches pues esto os preguntaréis ¿para qué sirve? pues sirve para apaciguar un poco el sonido el sonido del motor para que no suene tan a diésel la verdad que este motor no suena ni a diésel ni a gasolina en realidad suena un poco como a un reactor de avión leí por ahí la verdad es que tiene un sonido muy único que parece la verdad un reactor de avión vamos a ver por aquí que tenemos que se me ha olvidado aquí tenemos la presión de las ruedas aquí nos indica el desenfoque esto nos indica la presión de las ruedas delanteras si vamos cargados o si no vamos cargados y las ruedas traseras y otra zapatita aquí para el conductor la luneta trasera ¿veis? todos los los hilos de la luneta trasera ventanilla detrás partida por aquí y lateralmente sería esto el coche sería el lateral con las llantas cambia bastante más que nada es que parece un coche nuevo la verdad con los tapacubos veamos la parte del motor la verdad es que es bastante elegante este coche a mi me gusta bastante y la parte trasera que ya os he explicado como van las luces y todo esto unas luces por cierto muy muy grandecitas y aquí tenemos las bueno la parte trasera del Nissan la verdad es que el de con culo o sea este modelo la verdad es que me gusta bastante me gusta bastante las líneas que tiene como está todo puesto la verdad es que el estilo de este coche el diseño me gusta bastante y no parece tan antiguo como de lo que es así que bueno por favor vamos a ir cerrando el motor y a ir probando el coche por la ciudad creo que no me no me dejó nada ¿no? hacemos aquí un clic y cerramos el motor chico bueno pues entonces paramos y nos vemos en movimiento hasta ahora chico chico chicos se me olvidaba el tema de las luces aquí tenemos el palito para regular las luces tenemos aquí las luces de posición, las cortas, las antinieblas que se me ponen las dos a la vez la delantera y la trasera, quitamos antinieblas y para hacer largas es una palantella, obviamente las largas para hacer ráfagas de largas es para mí y aquí el limpia para brisas tenemos una, dos, tres posiciones aquí veis, tres posiciones de limpia y para tirar agua es simplemente para mí estas son las marchas automáticas, para abajo y para arriba es manual cuando tú quieras cuando tú quieras y bueno, dicho esto, aquí por aquí se mete la llave y ahí la veis el volante se regula como ya he dicho y la verdad es que, bueno, aquí tenemos la rejilla de aire delantera que no le he dicho para desentelar, no la he mostrado antes y otra cosita más otras pegatinas Nissan por aquí y creo que ya está así que ahora vamos a ir por la ciudad a darle un rolillo, ¿de acuerdo? ya nos vemos y bueno chicos, estamos dándole una vueltecita al Nissan de acuerdo vamos a ir aquí en el pueblo aquí hay un bache profundo esta moto viene para acá vaya hombre justamente ahora vamos a pasar la verdad que tenemos el aire acondicionado puesto hace mucho calor la verdad es que sube bastante rápido de revoluciones gracias a la repro por ejemplo, ahora voy casi a 3000 revoluciones en segunda y voy a 50 por hora como veis a 80 se pone en un momento y en subida encima la verdad es que va bastante bien en el tema de aceleraciones va bastante bien no me quejo gracias a la repro claro, antes le faltaba esa magia al motor pero que ahora se ha espabilado bastante bien con la repro bueno, es un volante muy grande pero es un volante que la verdad es que según la posición que tú te lo regules va bastante bien esto ya cada uno se lo ponga a la posición que quiera pero es un volante que va bastante finito ¿de acuerdo? más que nada con los neumáticos nuevos que tengo bueno, nuevos de febrero se los cambió en febrero pero los neumáticos hacen que también el volante vaya más finito en la dirección entonces es un volante que va muy fino y eso sí el coche en curvas en el paso de curvas al ser el coche largo al ser la versión sedán se tambalea un poquillo se tambalea un poquillo pero la verdad es que vale vale la pena el coche por baches como la suspensión está bastante alta y no la quiero bajar aunque algunos me digan bájala, no sé qué me parece un todo terreno el coche no sé qué bueno, yo no la quiero bajar por una simple razón la zona en que nosotros vivimos hay muchos baches muchos badenes entonces no vale la pena bajar el coche porque estará sufriendo mucho es solo para estética si quiere bajar el coche es solo para estética simplemente pero estará siempre con el miedo de ay joder cuántos baches hay aquí no sé qué entonces yo en mi opinión prefiero no bajar el coche y llevarlo al tío más que nada porque para pillar los baches es un poco más de sobrado por así decirlo sin tanto respeto a que a que a que te toque los bajos o algo entonces vamos a dejarlo tal y como está ha ganado un poco de altura con este cambio de llantas y de neumáticos y la verdad es que el coche va muy fino a sus casi 170.000 kilómetros el coche va de perlas y la verdad es que para autopista viajes largos es motor ideal motor diésel 2200 turbo diésel 2.2 y la verdad es que va es un motor duradero fiable no me ha dado nunca ningún fallo importante esto comentarlo no me ha dado ningún fallo en estos 14 años prácticamente de coche y 170.000 kilómetros no me ha dado ningún fallo de motor nada 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 y la verdad es que esto se agradece bastante en adelantamiento se nota también muchísimo y la verdad es que recupera el coche bastante bien en revoluciones cortas yo puedo entrar en una rotonda de cuarta y a 40 por hora a 30-40 por hora y en cuarta a mil revoluciones y el coche responde a mil revoluciones perfectamente gracias a la reprogramación de la de la centralita entonces chicos esto es todo lo que puedo mostraros creo que no me dejo nada ni del interior ni de por fuera hemos hecho una review bastante amplia mostrando si no es el 100% el 99% del coche y si me dejo algo pues no sé si me dejo algo será algo insignificante entonces no creo que no me dejo nada os he enseñado todo y aquí lo vamos a dejar gracias por ver esta review regrabada edición 2016 por así decirlo porque la versión 2015 era el coche de serie y lo que quería yo era mostraros como ha evolucionado durante este año y medio todas las cosas nuevas que le he puesto al coche en este año y medio de de tiempo que tiene entonces también decir una cosa os dejaré repito los dos links el de la review de 2015 que le hice al coche de serie prácticamente y el de la velocidad punta que hice el test de velocidad punta también os lo dejaré en la descripción para que veáis como reacciona en quinta y tal y cual en autopista así que chicos nada más os dejo esto ha sido todo del nissan almera 2200 diésel versión diésel serán acabado con Ford así que cuatro puertas así que color plateado así que me despido gracias al cámara a la cámara un saludito y nada nos veremos en próximos vídeos en el canal chao chao chao